qué traer de japón pues libros si estáis aprendiendo japonés o si sabéis japonés pues es una buena idea traer algunos libros porque están muy baratos entonces bueno también puedes comprar mangas lo que pasa es que mangas claro si te quieres traer una colección completa o algo pues son bastantes volúmenes aquí tengo la colección de kimetsu no ya iba los guardianes de la noche en español y bueno pues está muy bien lo que pasa es que claro abultan mucho pero últimamente me ha dado por leer novelas en japonés y las novelas están muy bien porque son muy compactas son muy baratas de segunda mano tengo un vídeo en el que hablo de las novelas de higashino keigo esta es la de himitsu de secretos y bueno que el año pasado me leí tres novelas de éstas y bueno os recomiendo a ese autor pero si estáis aprendiendo japonés puedes comprar novelas cortas desde el señor este que también os recomendé hoshishinichi que escribe historias cortas de ciencia ficción es de arifurieta shuhu bueno es que estas novelas si vas a una tienda de segunda mano como el book of ahí puedes comprarlas por 100 yen o algo así que qué es eso 100 yen o sea no no llega ni a un euro no entonces pues es una cosa que te puedes traer lo que sé un par en la maleta hace un par de semanas cuando estuve en japón pues estuve buscando en el book of las novelas de nieve automata porque bueno así me entretengo porque es una cosa es una cosa que también os recomiendo ir a los bucos que hay en todas las estaciones principales suele haber un book of yo estuve en el de aquí habara porque en el de aquí habara hay muchos juegos de segunda mano y también hay muchas novelas relacionadas con videojuegos y tal pero no encontraba la tenía el automata estas que al final las encontré en el book of de yokohama y las novelas estas por estas novelas a ver nuevas en japón valen unos 1.000 yenes 933 yenes más impuestos en el book of me costaron 550 yenes que al cambio pues no sé en libras son unas tres libras no unas tres libras esta novela la vi ayer en el forbidden planet que es una tienda que hay de cosas frikis y mangas y cómics y tal en inglaterra y vale valía 20 libras pues de tres libras a 20 libras claro que necesita saber a japonés pero otra cosa que me gusta mucho de las de las novelas japonesas del formato que utilizan es este formato que se abre muy fácil no sé no se deca las páginas no sé como que es muy flexible y luego tienen doble doble etapa o sea tiene una tienen una cosa para cubrir la etapa no que y luego está la etapa de verdad mientras que en occidente normalmente la etapa de cartulina es la que es y ya está entonces normalmente lo que hacen es la cubierta está de japonesa es la que utilizan para la etapa de cartulina y ahí imprimen pero entonces aquí hay dos cosas que en la versión inglesa de este de esa novela no estaba no porque sólo estaba este dibujo y aquí hay otro dibujo escondido de estas chicas y está bueno bueno tiene muchos detalles las novelas este formato me gusta no sé es como está bien y bueno no sé cómo se llama este es el slip este que no es muy bien por las novelas comprar novelas si sabéis japonés si estáis aprendiendo pues vale la pena otra cosa que podéis comprar aparte de mangas y novelas son art books libros de arte cuando estuve el otro día quedé con unas ex colegas de kojima productions y había una chica que bueno ya trabaja allí pero que era un carácter artist una una artista que diseñaba los personajes de metal gear no y entonces me dijo nos dijo que había sacado un libro que es este que tengo ahí y entonces nos dijo por favor comprarlo bueno nos dijo no hace falta que lo compréis pero por lo menos echarle un vistazo tal entonces bueno ya que este ya que estaba pues fui a comprar lo que porque está este tipo de libros de ilustración pues fuera de japón no no se suele vender pero no porque no sé hay muchas cosas allí que no que son de artistas japoneses y no no se venden fuera esto es de la chica esta que se bueno usa un pseudónimo que se llama tora allí y entonces bueno pues tora allí pues sacó el libro este hay un comentario aquí de yoji shinkawa yoji shinkawa es el diseñador principal de lo del arte de los metal gear y de kojima productions y tal es una artista en esto que dio un sentido muy bueno del arte en 2d y de que al arte en 3d y que aquí esto te explica cómo lo junta todo como si fuera arte de magia claro para éste para estos libros de arte además tampoco hace falta saber japonés no porque casi todos son ilustraciones aquí hay un montón de ilustraciones de que ha hecho para este libro no hay no hay de videojuegos porque supongo que para eso necesitaría permiso no de de konami que es muy complicado pero bueno hay muchos dibujos que ha hecho ilustraciones y tal y luego hay en este caso en este libro pues te explica el proceso creativo que que software utiliza para hacer las figuras en 3d luego como que lo combina en photoshop y todo eso claro a ver aquí esto sí que está en japonés pero de todos modos hay un montón de ilustraciones así que te puedes hacer a la idea con las captores de pantalla pues esa es mi recomendación comprar libros porque porque no si tienes la estantería llena pues no pero a mí todavía tenía algo de espacio así que he comprado algunos libros más hasta que me echen de casa y eso es todo chao